Voy a tocar, voy a tratar de tocar lo mismo en los 8 bajos que van a escuchar a continuación 8 si se quedan viendo todo el video completo La pista básicamente es RUIN, que la pueden descargar, la pura batería la pueden descargar en nuestro perfil de Patreon Pueden descargar esta pista, otras de otros videos, partituras, tablaturas y muchas cosas más Como lo del curso básico de bajo, ahí está En Patreon Entonces, no voy a experimentar tanto con la ecualización, con las perillas de cada bajo Porque si no sería un video muy, muy, pero muy largo Entonces todos van a estar lo más flat posible Voy a tratar de tocar lo mismo en todos Entonces ahí comentan cuál les gustó más Ahora pues Gracias a Incubus Güey, qué buena banda, gracias Incubus por existir Gracias José Pasillas por todo lo que nos has dado Muchas gracias Ahora pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!